¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal, el canal de NITI Music. Hoy estamos aquí y vamos a hacer la canción de Song of the Wind. ¡Así que empezamos! ¡Así que empezamos! Bueno chicos, esto ha sido todo. No os olvidéis de darle like, suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!